Ah, ahí se puede cambiar de resolución Si deja, ¿no? Vamos a esperar un poquillo y le damos caña a ver cómo sale la cosa hoy Paparapara 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 Gracias por ver el video 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 Vamos ya por Lucía o algo Espera, te voy a comprar primero algo de bebé Luego le echamos una persecución a Lucía o algo, ¿no? Así practicamos los dos en temas de conducción Yo creo que se ha salido ya del streaming Y no me ha escuchado Y no me ha escuchado ¡Hostia! Ah, sí esto es Echame una carrera Una persecución ¿Qué te parece la idea? Así practicaba un poco el tema de la conducción A mí da igual, tío, con un poli... No, no, ya me lo imagino Pero yo por si va a estar ahí dentro Sin hacer nada Pues empezamos de carrera entre nosotros Ay, que no tengo dinero ¡Hola, Hayden! Buenas tardes Ahí vengo, dame un segundo Nada, estamos por aquí, hombre ¿Qué dice Hayden? ¿Cómo estamos? ¡Hola, Zaptor! Buenas tardes A ver, vamos a... Vamos a ir a comisaría A ver si está la Lucía ahí Y empezamos a correr Y ya está Pues bien, hay de bien Pero un policía Solo hay un poli, tío Solo hay un poli No hay gitanos No, eh Cierra esta A ver si nos vemos y cés Yo te busco Cariño, no te preocupes Voy para allá Yo te busco, yo te busco Herrera, buenas tardes Que es P2J Escribe bien, pedazo de mierda Hijo de perra A mí me gusta la música de esta Ah, tiene un familiar En el hospital Luego le escribo por el WhatsApp Y le pregunto a ver cómo está Bueno, cómo está el familiar Claro, espero que esté bien Ya te digo Yo estaba viendo un streaming del... Joder, pero ¿cuánto habéis durado? Si, he estado media hora Hace media hora, creo más o menos He visto ahí el pedazo de control Ese tan guapo que habéis hecho Y digo Coño, seis poli, tío Voy a entrar Y entrar no he encontrado con ninguno Ahora Y porque Lucía está por aquí Pero voy a buscarla Para, yo que sé Para correr un poco Con el coche o algo Si no, no hacemos nada No sé, tío Hay Tengo que activar el chat de Bob Que esto está bugadísimo Del 5M Ahora Ahora sí Ahora sí Vamos a buscar la bucea, ¿no? Se escucha todo En mi respiración Cuando hablo Bájale la sensibilidad Entonces Taptor un poco Hace la cosa bien Y te salen pejos Tú eres un sucio Corrupto Güey No está aquí El poli Ah, mecánico A ver si está por ahí La bucía Desde las tres Si es que yo Desde las tres En plan He comido y tal He ido a hacer unas cosillas Venían las cuatro Y Ya es que me he acostumbrado A eso A partir de las seis Cosas así Abrí stream Perdón No lo he matado Hola, Cristian Buenas tardes El más sucio Y corrupto Sí Tiene toda la pinta No, porque no quiero volcar Lo que quiero es correr Contra ella En plan Una persecución Buena, Dead Buenas tardes, tío Lo que quiero es correr Una persecución Guapa, eh Está aquí Pegando curvita Lo que no quiero es eso Que se me vuelca el coche A ver, MS Pero no me hagas mucho caso Pero por ahí no se puede conducir, eh No, estoy aparcando Está aparcando Encima de la acera, ¿no? Está muy bien, hombre Está muy bien Salve usted vida, hombre Claro que sí Mire, ahí tiene una intermitente Ahí tiene una intermitente A ver, espera que los vea Es correcto Está muy bien Ahí Ahí Salve vida, señor MS En un peinbol Hasta luego Si lo viera Anoche Tuneando este coche al tiempo ¿Dónde está la Lucía? A huevo Tengo dinero Claro que sí ¿Sabéis lo que significa esto? Pues eso significa eso Hola, Tito Válgame, pero como aparcas así Delante de la policía Válgame Ay, perdón, perdón Voy, voy Ay, payapoli Tiene una multa, hombre Una no, dos Oye, payapoli Yo 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 no me metería en el vinículo Que este te raste Y te obliga a casarte con él, eh A ver, ¿qué pasa? Te va a cagar Mira, mira Ay, que me deja ciega, hombre Ni te lucía Ay Ay, ciega ha dicho Pero Válgame Sobrino Que eres travelo Tito, que abajo te reviento, le Oiga Como me vuelva a faltar El respeto Saco el bate, eh Ay, sácalo A ver, ¿qué te pasa? Que te den por culo, Tito Vale, vale Tira para allá, hombre Tira para allá Bueno, Tito Vamos a hacer algo Anda, que me aburro Y espérate Que estoy hablando Con los superintiores Por cierto Te han reventado la puerta Ahí, Teniente ¿Dónde está el retrasado? No está conectado Death Si no, ya estaríamos liándola con él ¿Qué te crees? Si es el mejor del servidor Con diferencia No, porque No, la lámpara no Encendió la luz Para lo del croma, cabrón Para que se vea bien Si apago la luz No se ve igual de bien Tonto Siga a Lucía Sí, sí Vamos a la vuelta ¿Por qué me aparecen coches así De la nada? Me pillan roles En el mecánico Secuestra al aire Viola al lado ¿Esto estás mal de la cabeza o qué? Que yo soy gitano Hombre, yo respeto a las mujeres Qué hostia me he dado Está ahí Está Lucía ahí Pero me ha dicho que está Con mecánico Así que Tampoco voy a molestarla Está en un rol Coño, toda la sangre que tengo ahí ¿Lo ves? Secuestra a alguien No puedo Solo hay un policía No se puede secuestrar gente Con un poli No se puede Ser pequeño sicario Que llevo adentro Tú estás mal de la cabeza Mira como culea En zonas no seguras Sí Sí, pero tiene que venir A la base Y la base no la voy a enseñar En cámara Nada, nada Estoy haciendo el tonto Con el coche Por si viene la gente Pero ni puto caso Voy al desierto A por mi coche Yo que sé Sabéis lo que os digo, ¿no? Te hacen secas Y la enseña A los piratas No, yo no Yo no tengo ganas Ya, eso sí es verdad Si la enseña Estás en secada Por eso no la enseño Loco Yo ya me la he pasado Si vas directamente A las misiones principales Unas 20-25 horas Si viene el corteza La podemos liar Porque con ese Sí que nos podemos Inventar algo No, he cogido La curva muy mal Contadme algo Chavales Que esto se ve aburrido Contadme cosillas Por Dios El polifónico está por ahí Sí, lo he visto antes En directo No, hombre Pobrecillo Lo he visto antes En directo En lo del control Y habían 6 policías Y digo Coño Vamos a hacer streaming Que hay 6 polis Y ahora he entrado Y me he encontrado eso Con uno nada más Bueno, me ha dicho Lucía Que entra Que entra A esa hora No se lo había policonectado Hasta hace un rato Había 6 Pero es que Se han desconectado Todos de golpe Cristian Y seremos 2 Pues al menos No, sois 3 No, sois 3 Vale Me voy a poner la máscara Vamos a ir a robar gente Pero tampoco me gusta Joder al personal así Así que vamos a robar Lo que viene siendo Los móviles Nada más ¿Qué os parece la idea? Vamos a ir a pegarle el palo A la gente que está Farmeando algo ¿Sabes? Vamos a robar Eso Solo móviles Vamos a intentar Joder Estoy bastante lejos Voy para allá Voy para allá Hay lío en el tendero Chavales Estoy a tomar por culo Pero me ha dicho Que hay pelea Y todo ahí Diles que No tener politones De camarón Te llevo su móvil Por infieles Vamos a ver La movida esa Que hay en tendero Por lo que me han comentado Nos ponemos una máscara Ha ido al desierto Para nada No, en el desierto Ya me iba a poner la máscara Y vais a cerveza Y todo ese rollo Que es normalmente Lo que la gente farmea Pero me ha llamado Pascualín por el TS Me ha dicho Que hay liadas En En tendero Los móviles se pueden vender A jugadores Sí, claro ¿Cómo carajo No se te escucha el TS? Eh, lo tengo a posta Dash para Para el meta Para que no me lo haga Y ahora llegame Buenas tardes, tío Es con un programa externo Que te crea otro canal De audio Dash Una movida muy rara Que me lo explicó Reku Y te separa El VP cable ¿Correcto? Sí, señor Ese mismo Dash La verdad es que está muy bien Me lo explicó Y bastante fácil de usar Y en 5 minutos Ya tenía Varios canales diferentes Y ahora Muteo el TS3 Cuando quiero, tío Está muy bien, la verdad Más gana Por si entra alguien A la sala Y se le escapa Algo que no tiene Que decir Y ya está Yo estoy más tranquilo Y ellos también Están más tranquilos Así que Perfecto ¡Dirin, dirin! ¡Títol! Está muteado No me coge el teléfono Estoy llegando ¿Hay todavía movida? Venga Llego, llego Un kilómetro Eh, eh, eh Que se me va el coche What the fuck Ah, no, a mí A mí, no No Quiere que era a mí Lo de la policía Cuesta 5 euros Creo, sí Pero a mí Recu me lo cobró Por 2,5 Me mandó el enlace de mega Y listo Es la mejor inversión Que he hecho Para esto de lo streaming Tío El mutear El TS Está muy bien El TS, el Discord O cualquier programa de audio Que tenga aparte Lo puedes poner ahí En diferentes canales Está muy bien Buenas, Rommels Buenas tardes Tío ¿Cómo estamos? Bueno A cuán le he dado coche patrulla ¡Válgame! Pero Pero usted ve con más parca Válgame, Dios Juan Chacho Conmigo Oigan ¿Pueden quitarme la moto esa Ahí de en medio, cojones? Oye, sobrino Hay una parques Hombre Aparca en el otro lado Aparca allí ¿Pero por qué tan lejos? Porque ahí no pueden aparques Cojones Venga, vale Aparca aquí Hombre Aquí Aquí Madre mía Qué co... Vamos a ver Que creo que había movido ahí Ah, tengo el bate Vamos a escóndelo Locos, escóndelo Que voy con el bate ¿Usted puede confirmar que el señor de la gabardina me dio a la señorita? ¿Qué le ha agredido? ¿Cómo, cómo? ¿Qué han pegado a una mujer? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Oye, espérate Oye, pero si hasta Hasta para allá la conozco yo Que es amiga mía ¿Quién te ha agredido? Pascualín Esta de la gabardina me ha pegado Y encima me ha reventado la moto Esta de la gabardina blanca Es de mierda Sí, ese, ese Oiga, ¿no le parece una falta de respeto Pégalo a una mujer? Oye Pero si no ha pegado a nadie, hombre A ver, vamos a mirar No puedo hablar contigo ahí, hombre Ven aquí Agente, vaya usted a mirar las cámaras ahí A ver, que se confirme la teoría ¿Por qué le pega? Tranquilo, señor, señor, señor Tranquilo, ya, ya, ya Hombre ¿Qué? ¿Va a tocar tú a mi tío? Que te reviento Ven aquí, hombre Ven aquí Escuchame No, no No le va a tocar a mi tío Y te reviento No le hagan 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 Dime, dime Me apoyo en la pared Yo no tengo problema, ¿eh? Hala, ya la ha liado, tío Ha hecho mierda ese Por pegarle Hombre, ¿para qué coño Le he pegado a una mujer Y encima la conozco yo, hombre Pero vamos a ver No sabíamos la historia todavía Válgame Pascualín, hombre Pero si no se solucionan las cosas, hombre Hombre, pero encima Es que A ver, agente Ya lo he visto por ahí Vacilando mil veces, hombre La violencia de vez en cuando Arregla las cosas, ¿eh? Se lo digo Ya acaba ya, ¿no? Pero mire esto Como lo ha dejado el hombre Hombre Está el nuncaíto ahí en el suelo El nuncaíto Pobre, mire lo fuerte que está mi tío Pues normal Si le pego una hostia Casi nos mata a todos Vale, aquí mando Solicito una ambulancia, por favor En el Badulaque Que ha habido una relleta Con unos individuos Hay un hombre herido en el suelo Por favor Solicito una ambulancia urgente, por favor Tacho, mierda este Que le pegase una bofeta Y ya se cae al suelo, hombre Tranquilo A ver Encima me pinta el vinículo Como yo llevo el mío Que se intenta hacer pasar Con gitano Power 15 50 céntimos Tito, ¿cómo estás? Porque está apuntando a un señor con el dedo Hola, buena ¿Y usted quién es? Porque le llega al corazón Para ello Claro Yo creo que se ha enamorado de usted Oye, tío Que te reviento, ¿eh? Es el mejor repul que existe Y el más barato Ha sido el que ha golpeado a este otro individuo ¿Qué hacemos con él? Ha sido en defensa propia, ¿eh? Hombre, a mí me dice A mí me dice Mi amiga, ¿sabes que le ha pegado? Hombre, pues yo cojo y le doy de hostias Hombre, a las mujeres ¿Cómo se atreve a hacer eso? ¿Cómo se atreve a hacer eso? De ese esposo, ¿eh? Le ha pegado una paliza ahí De la... Claro, pues está muy fuerte, mi título Hombre, no aguanto nada, hostia Hombre, no aguanto nada, hostia El débil este de mierda Eh, para pegar a una mujer sí que sirve, ¿no? Joder, 30 y pico, 30 y pico está muy bien, tío Aquí a 50 A 27, madre mía, tío Qué puta alegría, macho Aquí a 50 Y bueno, hay una oferta en algunos supermercados Aquí de Melilla Un euro tres Oye Sexista, sexista Sexista Como me vuelvas a... Como me vuelvas a dar por la espalda Como me quiten las esposas Cerran con la cabeza bocados Hijo de puta Mira, las cosas como son Tú eres un machista, sexista ¿Pero qué dices, tonto? Si tu compañero es que ha pegado a una mujer Hombre, ¿qué hablas? Pero... Mira, aquí está tu amigo, el otro Igual que tú Ya, chico Escuchame Que yo no tengo las manos posadas Que te pego una torta Que te meto en el árbol, ¿eh? No te pases de listo Vale ¿Perdone? ¿Una femi qué? ¿Que es una femi...? ¿A gente? ¿Usted qué entiende de palabra? ¿Qué es una femi nazi de esa? No, no entiendo Eso significa, caballero De que... Ustedes dan a entender De que una mujer no se puede defender Por sí misma Que hay que defenderla Como... Pero vamos a ver, agente Vamos a ponernos en un caso Bastante claro, ¿de acuerdo? Este hombre, mira lo fuerte que está Imagínese que... Le pega una hostia a esta mujer ¿Usted cree que esta mujer Va a poder ir contra este hombre? Hombre, esta mujer en concreto Yo creo que sí Sí, pero porque tiene un arma No me jodas Pero ella... Ella porque sabe también karate Está jodido a por todo Cojo el bate y me pido salir a palo Oye, mira ¿Qué? Hola, buenas... Buenas noches, caballero Ya reví a aquel hombre, ¿no? Ah, sí, pues... Sin cargas hoy Sí, así puedes... Sí, hombre Levántemelo otra vez, ándale Oye, sobrino Tú estate quieto, hombre No la veamos liar más Tito, el que está esposado eres tú No yo, ¿eh? No te confundas Chacho ¿Te sabes que le ha pegado una persona antes? Y ella... ¿Cómo le ves? Le iba a sacar el bate por la espalda y le iba a pegar de primera ¿Cómo? Si le he soplado en la nuca y se ha caído Ya, macho, pero con esos brazos con tu celular, madre mía Le pasas ahí, vamos ¿Qué ha pasado? 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 Te has tropezado y te has caído al suelo Parguelo Me voy cinco minutos y ya están faltan ya Fosé, tú quieres sacarlo Es que aquí pestañea y Oriyagami y te la lía ¿Cómo? ¿Cómo? Te recuerdas demasiado, eh A ver si te lees mal las cosas Pa' no, chol Pa' no, chol Vamos a intentar tranquilizarnos, ¿vale, señores? ¿Qué idea tiene? Dos, chol Vale, caballero En principio a usted se le acusa, ¿vale? No sé quién es ¿Usted recuerda el momento de agresión? Yo no he agredido a nadie ¿Usted sabe que es mentira la policía? Es un delito muy grave Pues nada Que me ha dicho la amiga ¿Sabes? La del pelo azul Ya lo sé, Ivama Es queye Pero no lo conozco ingame Por eso le estaba preguntando A ver si me decía algo ¿Sabes? Y el tonto aquel El tonto aquel que está ahí en el otro lado Me ha venido a pegar por la espalda, ¿sabes? La suerte que tiene Es que me habían puesto las esposas Que si no lo reventaba, ¿sabes? Yo le he visto como la he pegado, ¿sabes? Ah, pero ¿cómo, cómo? ¿Te ha pegado a la mujer de verdad? No lo ha pegado, la ha empujado solamente Aunque no se ha justificado Igualmente ¿Cómo le va a empujar a una mujer, hombre? No, no podía dejarme que me reventara el coche Caballero, pero vamos a ver Usted, en ese momento En vez de empujarla O pegarla La voz de Pascual y es muy buena, tío Nosotros la denunciamos Y le hacemos que repare su coche, caballero Ya, pero Estás muy mazado, ¿eh? Ya, pero Nunca llegaré a tu nivel Mira, los dos cuadrados entre ellos Sí, tú así también estás bien, hombre Pero porque Lo tuyo Lo tuyo es natural Lo de mi tío Es pinchazo De eso raro Oye ¿Vosotros estáis escuchando un vinículo Dando eso de hostias Tornado? Sí, será por la puerta de ahí atrás Que se habrá quedado ahí loco A ver Vamos a pegarle Cuidado, voy a entrar Muévete, coño No se mueve Está muy ahí Ahora tiene que ir el poli Ahora tiene que ir el poli ¿Qué ocurre ahí detrás, señor? Agente, que se ha vuelto loco ahí El civil ese, hombre Arreglelo ¿Estás usando el nature, verdad? No No lo estoy usando Este quién es, el dash, ¿no? ¿Cómo va todo? De la gente La gente, buena Oiga, que se han equivocado Que las posas se la han puesto sin querer Aquí a mi tío Quítesela No, no Pero, güey, lo que había sido ahí Ah Yo creía que había sido sin querer, hombre No, porque si me la sueltan Le vuelvo a dar de hostias a esto otra vez Nos da mala fuga No, porque no le van a cenar Entonces, tampoco quiero dar mala fuga por nada Vale, Pascualín Era broma, hombre Era broma, era broma Que yo sabes que te respeto, hombre Yo sabes que te respeto Yo creo, compañero Que sintiéndolo mucho A lo mejor Tiene que haber tenido Una pequeña sanción No No de cartel No de cartel No de cartel Económica Por agredir a un ciudadano, ¿vale? Vale, pero a él también, ¿eh? Por pegarle a la mujer Sí, desde luego Para que aprendan los dos, caballeros Que no se arreglan las cosas A base de golpes No, hombre, señora gente Pero a la señorita también Que me ha reventado el coche Y también me ha agredido Oye Eso no te da derecho a pegarle Yo lo tengo Luego si lo tienes Te lo explico si quieres Jera, en privado Porque no me acuerdo muy bien Pero Abajo a la derecha Donde las opciones de audio Se me crean dos canales nuevos De audio y de reproducción Sí, claro Una movida muy rara De poner el sonido general En ese audio Y luego en otra parte el TS Luego aquí en el OBS Te sale uno de ellos Una liada Pero luego si quieres te lo explico Y lo probamos Hola, gente Buenas tardes Bueno, bueno Lo vamos viendo, gente Válgame Pues debería, debería Ahí te va Cuidado con la cabeza Muchas gracias Caballero, no, no Usted se queda un momentito Me pica la espalda un poco Ahí está 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 Válgame Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo Porque ¿Qué hace esto? Oiga, pero ¿qué le pasa? Ahí Que me pica el culo Ahí Válgame, Dios Parece un perro, tío Parece un perro Acromania, buenas tardes Oye, ¿y este? Este que es una ciudad ¿O qué es? Este es Enoch Este me salvó de una hostia heavy, loco ¿Me acuerdo? ¿Sí? Este no es una ciudad, ¿no? Me suena Prepárate Prepárate, cojones Hostia Mira, tío Tío ¿Tú te das cuenta todas las veces que me estás liando, tío? Te cojo así que te meto un cazazo, eh Te lo digo Vengo aquí Hombre Fascualín, ¿qué tal? Buenas, tío ¿Qué es eso? Venga aquí, venga aquí Ponte, ponte, ponte Que eran 520 Cuidao, cuidao No me dejes, no me dejes No me dejes, hombre No lo tengo puesto, pero llevamos Eh, media hora Acromania Media horita llevamos Y uno he tirado por ahí, ya Pero porque se le ha ido la mente, eh Las cosas no se arreglan a base de golpes Se le ha ido la mente y por eso ha matado al doble, ¿eh? Eh, ¿estás atrapado en un par, no? No, no te veo Venga, sal por ahí por fuera Que no te quiero ni ver Bueno, que ya Pascualín, ¿cómo estás? Vamos Bueno, espérate Mira, otra vez se ha pegado una hostia Será cacho, mierda Al final lo reviento otra vez Oye, gente Usted ve normal todas las hostias que se está pegando con el vinículo El paraguela este Mira, mira, otra vez Yo creo que tendría que hacerle la prueba de alcoholemia, ¿eh? Muchacho, incúlpame Creo que es un efecto Un efecto Yo no lo he visto, compañero Ya estoy Ah, vale, vale Un hombre le ha pegado a la mujer esta que tengo aquí detrás mía Pascualín le ha pegado al otro Mira, señorita, mira ¿Qué pasa con ese hombre que me agredió? ¿No lo habéis detenido? Eh, se ha llevado una multa por agredir al otro ciudadano Igual que nuestro... ¿Una multa de mierda? Vaya porquería de policía que tenemos aquí Díselo Díselo Con vuestro permiso, ¿vale? Pero si ya lo he denunciado Vaya mierda de policía que tenemos, tío Es que de verdad No va a haber males antes en esta ciudad Si es que nada más hay porquería Que tú tranquila Gracias a ello le llega a mí Mira Que llevaba mis gafas y me las han tirado al suelo Qué huevo de mujer, sí Le echa cojones, ¿eh? Hijo 6 de gordo Está muy rico, Aiden Yo le pegaba con el bate Me apretó el juego y ahora está lleno el server Ah, vale Está atenta Por si se sale alguien Hombre, pues las ruedas para la ciudad sí que van bien así, ¿eh? Son bonitas, ¿eh? Oye Y el coche se patrulla casi Muy bien, Ancromania Pues no sé Tocándolo Pray for Lucy Pobrecilla Aparta Escucha José Bonito Dígame Llévame a un aparcamiento, ¿no? Chiqui Gente, que está ahí el coche rival Hay que dar coche Porque se le ha petado Seguramente se ha deslucido ese coche Me cago en la puta Ya me ha jodido el mando Pero esto no es tu coche, ¿eh? Es mío, es mío Pero que a veces se queda loco el mando este de los cojones Que sí, coño Que sí Mira, Víctor Ah, bueno, bueno No, para nada Hala, vámonos La madre que los pare Yo quería pegarle con el bate Pero mi tito no me ha dejado Después vamos a ir con una máscara por ahí Y lo vamos a reventar Ah, sí, me gusta Me gusta su actitud, señorita Candy Hombre, hombre, vamos Se va a reír esa gente Nada, no te preocupes Ya nos queda con su cara En cuanto lo veamos Se lo partimos Muchas gracias, bonito Nada, mujer Para eso estábamos Nos vemos en el tendero Venga Hija de puta Tiene ganas de salseo, ¿eh? Tiene ganas de ponerse una máscara Y empezar a repartir Cota Tiene ganas de repartir aquí La señorita Candy Uy, que me la pego No hay nadie de aquí, ¿no? No Invita a... Ah, eso deberías de hacer... Estoy saliendo con... Con el Sebi Con el abuelo Me quedé en lugar de Pascual y el Cero Me he dado cuenta Te he movido el coche, por cierto Que estaba ahí en mitad de la calle Voy a cambiar el coche Para eso que se me reviente Mira, mira, Lucía Mira, Lucía Eh, eh, eh Oiga, Gentil Ah, dime Usted no será la gente más guapa del cuerpo, ¿no? Pues por eso lo digo Por eso No, ¿cómo va a ser una falta de respeto eso? Por favor, no diga eso Perfecto Uno, dos y tres Uno, dos y tres Eh, eh, eh Ah, se ha puesto en verde Hija de puta Estaba en verde ¿Es verde? Sí, es... Es verdad No me da cuenta Es verdad Estaba en verde No, no me da cuenta Fallo mío Oiga, gente ¿Te apetece una carrerita De aquí hasta el puente? ¿Qué cree? ¿Que me voy a hacer carrerita? Hombre Usted pone ahí los pirulos esos mágicos Y no pasa nada No, no puedo hacer carrera ¿Está me sancionando a mí? Bueno, ¿y si me salto yo el semáforo? Pase, pase Vamos, vamos ¿Y si me salto el semáforo Y usted me persigue? No me provoque No me provoque Venga, Lucía Vamos ahí Vamos ahí Eh, no, no Bien Vaya bicho el I8 No corre tanto, eh El Gester corre mucho más, eh Qué cabrón Pues si es para hacer un poco de juego, tío Que si no es muy aburrido Ay, que se me apaga la tele Bueno, yo mientras tanto sigo merendando Que esto se me va a enfriar, ¿no? El Gester está bu... Sí, porque no tiene el mod de la conducción Nerfli Por eso va a acomodar Sí Eso es verdad Eso es verdad, Jera Pero es que El Gester coge los 350 400 en bajada, eh Hasta el 400 lo he puesto yo en bajada Lo malo de esto, tío Que es una mierda para cortarlo, macho Pero está bueno, eh Eso es que me estoy dejando Los dedos llenos de Ay, que rayo el coche Policía, ¿por qué habéis dejado libre a los gitanos? Hola Torre Los servers que ponen Wildlist Necesitas hacer una entrevista Para poder entrar Prueba en alguno que ponga No Wildlist A ver si así no te da error Hay el vinículo ¿Has visto cómo lo he puesto? No me ha pillado Prueba torre en alguno que no tenga Wildlist Pero vamos, que yo lo tengo en el social club también Y no tengo problema, eh Por eso no es Seguramente porque han intentado entrar en alguno con entrevistas Con Wildlist, perdón Mira, chavales Yo me voy a parar aquí, la verdad Y me voy a comer esto tranquilo Con vuestro permiso Creo que era un jugador No sé si NPC Con vuestro permiso Vale, chavales Es que si no Ni conduzco Ni como Ni nada Si, está lleno Dan Está petado Ripper, rápido Dale Dale, dale Me está diciendo Que allá estoy dentro Coño Qué cara pone, tío En mi cara Yo no puedo hacer nada con ella Ya sé que no es muy bonita Pero... Ah, para comer Hijaos de puta ¿Cuándo pone más los? Ya están en prueba Cristian Yo creo que Si se ponen las pilas En menos de un mes Un mes y medio Cuando no estén Bu, eso Un mes Yo creo que entre un mes Y un mes y medio Debería Está muy rico Las cosas como son Esto está de puta madre Allí me comí unos gofres Pero esto está Más bueno todavía Pero esto no tiene calorías ¿No, chavales? Que después de una persecución A uno le entra hambre ¿Pero qué come? Como una especie de... ¿Cómo se llama esta mierda? Netflix En plan... Como unas tortitas, tío ¿No son tortitas? Con... Nocilla por encima ¿Torritas? Tortitas, cabrón Sí, tortitas Estaba conduciendo Y comiendo Y me estaba pegando Cagados por té No, son tortitas Los crees son más delgados ¿No? Son más finos Puto amo, tío Era eso, ¿no? Torre Los que tienen Wiley Necesita pasar por el foro Y hacer entrevistas Los que no tengan Wiley Pueden entrar sin problema Oh, qué calidad Me estoy poniendo las botas, chavales Imagina que ahora pasa Lucía por ahí Y me detiene Pero es un segundo Coño, estoy merendando Por favor Eso, torre Hale caso a Aiden Este es el mejor servido que hay Con Wiley Y Roll serio Tengo que instalármelo en Netflix Porque forma TE Por eso la densidad de población En el último directo Porque forma TE A ver si me lo instalo esta noche Mañana le damos Si quiere Alguna partida Joder, plata plomo Es para matarse Con todo el mundo Con lo que te molaba Me encantaba, tío Mejor juego del mundo A ver si me piden Una entrevista De una hora Por lo menos Luego poniéndose Lo instalo Netflix Tengo que pillarme Un mon menú Claro que sí Hombre Era lo que te faltaba A ti Un mon menú Me meto contigo Si haces eso Me meto contigo Loco Y la liamos un poquillo Oye, tío ¿Dónde estás? Ah, vale Voy a fumar un cigarro Chavales de tranqui Lucía también quiere El problema es que no hay Un mon menú gratis No lo sabía Lo voy a dejar por aquí Después de una buena merienda Un buen cigarrito Chavales Oh, qué torta Dime ¿Qué haces? Ah, vale Voy a probar lo del bancol Lo del nuevo sistema ese Del bancol Para robarlo Si es para probarlo Si lo voy a probar Me voy a dar la fuga No te preocupes Porque le viene el ministerio Exactamente Y me la lía muy vastamente Sí, pero te pueden dar El toque, Cristian Además No sé No me gusta Que me vean fumando Vamos a probarlo Lo del banco, hombre Sin rehenes, eh Lo voy a probar Y me voy a dar la fuga Pero para ver Cómo es el sistema Porque Lo puso Skorbuto Pero creo que nadie Ha robado un banco Así que vamos Che un ojo, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos ya al banco este Que está ahí A ver Iría hasta el de arriba Del todo Pero no tengo muchas ganas Así que vamos ya A este de rápido Aunque con el coche robado No sé si le han salido Las estrellas Los polis Entonces me lo pueden Pillar por ahí Mierda Mierda Que es por aquí ¿Qué dice? Buena Hola Friedrich ¿Cómo está, Rills? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Joder, el roncola Ese está que lo da todo Robaste el coche No, corre Esto Para que no me miren La matrícula Así que por la matrícula No me pueden pillar Que los payopolis Son muy listos Ya te lo digo Qué diserdez Gracias, urraca, tío Y gracias por el follow Que me salió aquí ayer, tío Me alegro de que te guste, hombre ¿Qué vas a hacer, un banco? Voy a probar el nuevo sistema Pero no lo voy a robar entero Porque no tengo rem, ¿vale? Ah, pero en este necesito Ah, no, vamos a hackear Mierda, 5 ¿Dónde está el 5? ¿5? Este ¿El 3-2? Aquí Ja Coño, la cámara Hacker profesional, chavales Me han sobrado 30 segundos y todo ¿Cuánto estoy cogiendo? Vale, vámonos Vale, vámonos Mierda Mierda Suicita a nul Este coche en verdad Una mierda Tengo que esperar a robar el centorno Pero me gusta el nuevo sistema Me gusta Porque ya habéis visto Puede robar un poquito Pero tengo el dinero, ¿no? Vale, nosotros estamos por aquí Estaba probando el sistema Estaba probando el sistema de banco No está mal, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Puede robar banco hasta sin rehenes Fíjate tú Si te lo montas bien Te lo puedes montar muy bien, ¿sí? Porque, por ejemplo Normalmente Esto entre nosotros, ¿vale? Cuando roba el banco de arriba de Paleto Bay El de arriba del top La mayoría de los coches patrulla Coge la autopista de la derecha Entonces lo que puedes hacer es Si sois dos, tres personas Poniendo gente a lo largo del mapa Entonces cuando Cuando pase por uno El tío avisa por radio Ha pasado ya Y empieza Y sigue tirando el tío Cuando pase por el segundo Avisa y el tercero Y a partir del tercero, por ejemplo Coge si Por ejemplo, sales corriendo Calla el meta Ya Pero hay muchas formas de engañarlo No me preocupa De verdad que no voy a volver a entrar en el server En mucho tiempo Joder, macho Los lloro La virgen E-mail Si Está llorando un poco ¿Eh? O el que está pegado O el otro No estoy seguro El que está pegado Si, si Tremendo mar de lágrimas El suso es que no se calla Tío Es que estaba probando Lo del banco nuevo Y tenía muchas estrellas Estoy dando una vuelta larga Vale Vale, ya sé que me vengan los payopoli No estoy seguro Vamos a ir al garaje ese ¿De acuerdo? Vamos a guardar el dinero negro Pero Me gusta Me gusta ese Porque no tienes que esperar Todos los segundos ¿Sabes? Que torta asada el NPC La virgen ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿Por qué hay un garaje ahí? Me parece sospechoso Puede que sea de De banda, eh No voy a entrar Por si acaso ¿Sabéis? Yo sé que este, por ejemplo No es de banda Deja de quejarte Madre mía Bueno, ya está Si el chaval ha llorado un poco No pasa nada, tío ¡Ey! Que hay muchas cosas ahí guapas 5.058 No sabes por qué hay un garaje ahí Allí, ¿no? El que está en el otro lado Tengo miedo Tengo miedo Por eso no me voy a acercar, loco Gracias, pato Por esos 32 viewers Hombre Bienvenido a todo el mundo Que viene de parte de pato ¿Cómo estamos, chavales? Patito ¿Cuándo vas a entrar, primo pato? Espera Dame un segundo Que entra el Canuti El Aitai No entra el primo pato Hola, pato ¿Cómo estamos? Gracias por ese hosteito Pinchita ¿Cómo va la tarde? Te vi está ahí en el En el Rainbow Eso El garaje este Me resulta muy sospechoso En Airflip Pero Prefiero no acercarme, ¿sabes? ¿Qué cojones? Vamos a echarle un ojo Los Montoya Hola, Jume Buenas tardes Ahí, los tiritos buenos Ahí La verdad es que Nunca lo he probado El Rainbow Sí, pero Me gusta verlo, tío De vez en cuando, por ejemplo Por las noches cuando le das caña Me pego ahí Una hora y media Solo viéndolo, ¿sabes? Aunque no hable en el chat Deberías de preguntarle A ciertas personas Válgame Vamos a echarle un ojo A ver lo que es Desde lejos, claro Ah, no Había pensado en algo Pero no Bienvenido a todo el mundo Chavales Vamos a echarle un ojo aquí Tito, dime el ¿Qué te va a pasar? Me cago en la puta Que voy para allá, ¿eh? Venga, perfecto Ve informándome De vez en cuando ¿Por qué salen camiones De aquí? Hola, Dan Buenas tardes No me quiero acercar mucho Gracias Ay 18.007 Gracias por el follow Kume, muchas gracias también a ti también por el follow Hombre, bienvenido Entra, coño Pato, ¿qué pasa? Que ya nos llevamos bien A ver, yo solo quiero unas disculpas Del primo pacto Pero nada más Con el canuti me llevo de puta madre ¿En qué? El tito te llama cuando está lejos Sí, me ha dicho que estaba ahí Liado en la chatarrería Y que Si me pasa algo Y no contesto Que sepas que eso Que me ha pasado algo Pero estoy a tomar por culo No tengo nada, ¿no? No tengo nada Si muero, muero Pato está cagado Pero que no Pues si ya nos llevamos bien Entre el italiano y los gitanos Tío A ver Yo solo quiero unas disculpas Bola de plástico Al mar con el Que no Que ya hemos hecho la paz De verdad Que nos llevamos bien ¿Cómo es que no puedes? Coño, me ha asustado ¿Cómo es que no puedes saber De por qué eso ahí? Es poco matarte Loco, pero Yo qué sé, tío Pues esto es un garaje Y aquí hay un barco Lo haré, claro que sí, tío Hombre Pues te puede creer Que no lo sé, tío No sé lo que es eso Luego, si quieres Me lo cuesta fuera de rol Pero nunca está por aquí La verdad ¿Hay cuatro polillas? No, tío Solo hay tres Quieres robar otra vez el banco Tío, me ha gustado ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, tío? Venga, yo voy para la ciudad ya Al andar Con la tontería Del banco Me he sacado cinco mil Si aguantas un poquito más Bueno, no te llevas todo Pero Poquito a poco Vas rapiñando, ¿sabes? No está mal la idea Me ha gustado Me ha gustado Vamos a beber algo A ver A ver No, sorprendenme ¿Qué hay ahí? Bueno, luego si me lo quieres decir Me lo has dicho por TTS No, vale, vale Luego lo miro ¿Qué me has dicho? ¿Que estaba en chatarral? Ya no me contesta Qué guapo está ese coche He robado Pato Porque han puesto un nuevo sistema De roba al banco Y digo Voy a probarlo Y claro He tenido que robar un coche Para que no me pillen la matrícula Entré solo para decírtelo Vale, vale Ahora lo miro ¿Será algo del traficante o algo? No tengo ni idea, ¿verdad? Va bien con la chatarra Claro Bueno, he robado el banco He probado un poquillo Me he llevado algo Para saber cómo era el sistema Y he tenido que robar un coche Para que no me pillen por la matrícula Claro Pero me han dicho que Ahí lo veis Solo tres policías Y abajo a la derecha Ponían cuatro Por eso lo he probado Entonces nada más Que me han dicho que eran tres Y me he salido No ¿No qué? No Pero vas a flipar Vas a flipar No sé de qué puede ser La verdad Yo no he escuchado nada Tú muerto el payo Vamos para la city Tito, ¿cómo estás? Respóndeme Vale, vale Que me asustas Me preocupas, Tito Vale, vale Que no es del traficante Vale, vale Que no sé nada de eso, tío Me he fijado ahora Y digo A ver si va a ser alguien de banda En plan Alguno de banda Y digo No voy a entrar Por si acaso Me la lían, ¿sabes? Porque los Los tenemos en secreto Válgame el seño Que tenéis ahí Es de poli, eso ¿Por qué no me ponen Cosas a mí de banda, tío? Bueno, me han puesto El nuevo sistema de robo En verdad Con eso voy a ir robando Poquito a poco, ¿eh? Voy a ir hackeando puertas Cojo un poquillo Y fuga, ¿sabes? No me van a hacer falta Ni rehenes ya Para robar banco, tío Eso está muy bien Vamos para la city No, no Ya verás de quién es No te lo vas a creer Joder, Netflix, tío ¿Pero me lo has escrito Por el TS o no? Es que me han escrito Por el TS Espero que seas tú, tío Si no me voy a enfadar Ay Qué aburrimiento Bueno, hay tres polis Podemos ir a pegar palos A robar móviles ¿Qué os parece la idea? Vale, vale Entonces ahora lo miro, tío Ahora lo miro Es que si te abulo No sé por qué Los veces se me peta, tío Tengo que echarle un ojo A esa mierda Sí, no, no Por eso, por eso te he dicho Que si me lo escribía o algo Por el TS, ¿sabes? Vete tú a esa, ve Sí, sí Vamos a pegar unos palos ¿Cómo, cómo? Dime Voy, voy Espera, vamos a ir un momento A chatarrería, a fredería Me pongo la máscara Y vamos a robar móviles Pero sí Sí vamos a pegar unos palos Ya digo Es que a mí los civiles, por ejemplo Que están ahí farmeando Pues ¡No! No hay nadie, ¿no? Va, no ha pasado nada Es que Creía que pasaba, tío El superpony Sí, sí Claro Nos tenemos que poner esa máscara Por supuesto Y hay que hablar con voz de retrasado Pero vamos a echar Aquí un ojo Que está altito A ver ¿Qué está pasando aquí? Esto es del Del polifónico, eh La furgoneta esta Esa es del polifónico, lo sé Y creo que él Ah, no No sé si es ese del gorro No tengo ni idea Hola Buenas tardes Bueno, hombre ¿Cómo estamos? Hombre, ¿te has cortado el pelo? Sí ¿Te has pasado? Me he puesto un poco de moda Ya sabe Por las pilinguis Que a veces se cansa Del mismo peinado Ah, ya sé yo Tu lío ahí, eh Mira ¿Alguno que otro? Un poquito más para allá Andal Voy a hacer el trato Con el señor y este Vale, vale Pues ya sabe Por las pilinguis Más que nada Que se cansa siempre Del mismo peinado Sí, sí Estoy ahí Intentando tirarle los tejos A la teniente De ahí De la policía Pero ni puto caso A ver Yo creo que es buena gente Pero ni puto caso A mí me dijo Oye, si te corta el pelo Puede que te dé una cita Lo vamos viendo Nada, nada Me he puesto el pelo este De gilipollas Y encima Sin cita y sin mierda Parejo gilipollas Que no, que no Mira la melena Que tengo ahí detrás Parezco que Que no tengo dinero Ni para cortarme el pelo Válgame el señor No, vaya a ser Que se le escape la tijera Y me corto el cuello No me fío Que tiene el pulso Sí, dime, dime Claro, mira Yo le comento Usted se compra un coche Y luego cuando ya está Hasta los cojones del coche Y dice Bueno, que le den por culo Al vinículo Nos lo trae usted aquí Nosotros lo valoramos Y le ofrecemos un precio Si quiere bien Y si no, también Claro, claro No, no Pues si no Esto estaría petadísimo De coche todo el día Ahí en la puerta Cantaría mucho Es que no lo tiene El que no tengo, cabrón Nada, a veces Que va aquí Pascualín Que saque yo Tengo ahí todo el mar De tres millones de cobre Y de oro Y de hierro, hombre Sí, que a mi tito Le gustan mucho los minerales No sé si es geólogo En su hora libre No tengo ni idea Ahora se ha dedicado A las piedras Yo creía que lo único Que se dedicaba Era al huistrola Y mira los músculos Que tiene el hijo puta Sí, el hierro Y los pinchazos Que se meten en el culo Ya te lo digo Pero tú no digas nada Que se enfada mucho Es que no lo tiene Tiene para cortar el pelo Ya Los diamantes Pues mira Para dos cosas Una O lo vende ahí En la joyería Que está En la zona rica De la ciudad O dos Se lo intenta dar A la teniente Lucía A ver si así te la gana Pero ya te digo Que no Que yo le da más de cinco diamantes Ni puto caso Nada, nada Hola Christopher También tiene una cosa Creo que los vendía Y se lo gastaba todo En el casino ese Está el ludo a patal Pues nada más que tenga el casino Y le ofrezca Y un descuento algo La tiene en el bote Te lo aseguro A ver si es verdad Hombre Ya verás Enals Hola, buena Mira que vengo aquí Dígame Ah, vale, vale Sí, este viene conmigo también A lo del hierro Ah, vale, vale Digo yo Hostial A ver Cojo, aquí trapicheo de hierro Nada más ¿Qué te me habías dicho tú Que tenías ahí? Mira, yo tenía pensado A ver A ver qué te parece el precio Vale, porque si no me equivoco En el mercado Creo que te dan 25.50 ¿No? Yo tenía pensado Dar 100 por pieza O así ¿Qué te parece? Por kilo 100 por pieza ¿Sabes? O como lo de eso Voy a tomar A ver 150 ¿Qué te parece? Eso mejor, ¿no? Creo que es el doble Lo que te da en el mercado De hierro nada más Hierro, hierro nada más No, a 150 Lo que Venga, vale Yo creo que 150 Es un buen precio, ¿eh? A ver Bueno, Tito Dame un segundo Que tengo que hacer unos mandados No tardo Vamos a poner una máscara Vamos a intentar pegarle al palo A alguien A ver Voy a apuntármelo aquí en un papel Son 34 y 23 La voy a coger sin munición, ¿eh? Ay, espera Dame un segundo Que lo voy a volver a guardar Un segundito No me saques el coche aquí Que nos reventamos, ¿eh? Ten cuidado No, no, no Ahora me enseñó Nada, todo suyo Nada, hombre Que vaya bien Perfecto Oh, mierda Está echando humo Fuck Está echando humo, tío No sé si llegaré a Al S A robar otro coche, tío Bueno, va muy tranquilito Voy a intentarlo Que tengo una pistola ya, ¿eh? La pistola sin balas, por cierto Es para intimidar Más que nada Vamos para allá Yo creo que sí Que llega el coche, ¿eh? Esperemos que sí, tío No, 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 no Uy Creía que me daba otra vez, tío Pero nadie sabe Claro Ahí está la Ahí está la cosa Acro Corrito Nadie lo sabe Ay, no está el centorno, ¿no? Mi Cawing Este es el mío de antes, sí Mi coche no lo voy a coger Por el tema de la matrícula ¿Sabéis, chavales? Este lo dejamos aquí Como no lo hemos encontrado Sí Lugisoft El coche se va jodiendo Cada vez que le da un golpe y tal Se jode ¿Esto corre? Ah, bueno, este tampoco me interesa Porque voy de escapotado Bueno, bueno, podemos hacer las gracias Vamos a dar un par de vueltas Por si me ha salido Le han salido la estrella del robo Que no lo sé Por si acaso, ¿vale? Vamos a dar vueltas tranquilito Nada, dos o tres minutillos Oye, Reaper Escúchame Cuando roba un coche Si no te sale la estrella ¿Le han salido los policías? Vale, es que no me fío No lo sé Si no tiene estrella No sale No, no Sí, sí, Lugisoft Cuando ya empieza a echar humo Ya intenta cambiarlo lo antes posible O llama al mecánico Porque se acaba jodiendo No, no sale No te preocupes Puede que sea una trampa A Nerfly No me fío Puede ser una trampa A Nerfly No me fío Tú le tienes mucho odio a los gitanos Espérate, soy tonto Voy a guardarme la pistola Y luego la saco Estamos fuera de rol No me fío Puede ser una rampa igualmente Yo tengo sangre gitana Pues me tienes mucho odio Para ser gitano como yo Hola, DC Buena tarde Primera parada Mercado No lo sé Deposión parece falso No, hombre No, no te preocupes Ya habrá como salir todo bien O no Y acabamos la cárcel Pero bueno No pasa nada A ver si vas a acabar como que Que se hagan en contra muerto ¿No? Hijo de puta Como me diga eso Ingame Te parto el bate en la cabeza Me da igual que haya un poli Siete o diez Te lo estampo en la cabeza Y me doy a la fuga Claro Vamos a echar primero Unos hit aquí en mercado No hace falta que se entre el comandante Estoy por encima tuyo Uuuu Damn, son Joder Esto está limpio Está limpio, chavales Me preocupa Vale Vamos a Eh, aquí Y levantan la cabeza para ver más Claro, tío Si había alguien, tío Hay que meterse en el papel Netflix, tío Parece mentira Acabó la puta A ver si me van a llamar No Yo hago lo mismo Pero bueno Entonces hay que te ríes, cabrón Hija de Perre El vuelo es por eso Así que Me está dejando ciego Lo hacemos todo Deberíamos de mirar De crear una comunidad en Twitch Vamos Por mi encantado Yo es que no sé Cómo va Twitch Bueno, no sé cómo va Eso de la comunidad de Twitch Quiero decir ¿Y esos coches? ¿Cómo lo miro? Pues claro, míralo Y avísame No van a por ti, mi niño No lo sé Voy con un coche robado Tengo una pistola encima Son muchas cosas Hay un poli ahí Vale, vamos a eso Donde he marcado Quedo de los aviones Por si hay alguno Que esté ahí Con el avioncito Mira, un poli Dos poli Tres poli ¡Ay, ay! Detenido, gente Muy bien Tres poli en la ciudad Vamos para el norte Sí, sí, tú para No, no Que el lucidante Me va a perseguir O loco ¿Cómo voy a parar? ¿Usted droga o qué? Que como te pide yo ¿Tú por qué me vas a pillar Si no te has hecho nada, cabrón? No te pares No iba a parar Acro, por Dios Solo quería saludar Así un poco por encima No voy a parar ¿Estáis loco? Que me detienen ¡Oh! Xavi Escaleta Join it ¡Es un policía! ¡Bien! Vamos a robar otro banco Un poquito así Y luego ya Nos damos la fuga Pero antes vamos a ver Si hay alguien por ahí Para poder robarle En los de los aviones Mira, me pitan y todo, tío ¡Qué amables son! Estoy avergonzado de vosotros Cállate Si tú eres peor que yo Cuando era de eso Coño, que me meto en tierra 32 de 32 Despídete a los bancos No, hombre, no Si tiene que salir un jugador Para que entre un poli Válgame Cago en la puta No No me la pega de milagro Vale, vamos a ver primero Si hay gente en minería ¿Qué os parece? Que minería está aquí al lado La gente que me ha robado el vinículo Y corre No, porque entonces me detienen Que antes me he escapado De lucías Y la máscara Que sabe quién soy Apago las luces Vamos de incógnito Robar a farmer Voy a robar móviles Nada más No me gusta También te digo Por farmer Habría que castigarlos Por farmer tanto Y no rolear Pero voy a por móviles Más que nada Ay, qué suerte está teniendo Que no hay nadie Pues nada Vamos a lo del avión Vamos a lo del avión A ver si hay alguien ahí Con lo de la fumigación esa Claro, toma esto Olé ¿Qué me contáis, chavales? Lo mismo ¿Cómo, cómo, cómo? Lo mismo en avión En lo que te encuentras Al polifónico muerto Sí, el pobrecito tiene manía ahí Con el eso Pero estaba en la chatarrería Hace un momento Así que no creo que esté por aquí Espero A ver si está Voy a ir a robar móviles Nada más Para luego venderlo En el top manta gitánil Gracias por el follow Irene de Fresa Yo solo voy a ir A robar móviles ¿Vale? ¿Ese era un jugador? No, no No lo voy a robar A este no ¡Que te adelanto el! ¡Olé! ¡Ese es PJ! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Le robo! Es que Me va a hacer ¿Sabes lo que pasa? Que me va a hacer El lío con el camión Y me van a pegar Una torta Increíble ¡Ey! ¡No puedo sacar el arma! ¿What? ¿Por qué no puedo sacar el arma? ¿Hola? Ahora ¿Por qué no puedo sacar el arma? Nerfly ¿Por qué no tengo bala? ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Tengo bala No tengo bala No puedo sacar el arma Ese va a farmear Tranquilidad Ya está, ya está Ese lo tengo ya pillado Vale, pero ¿Por qué no puedo sacarle el arma? Ah Porque no tengo bala Joder, tío Que ridículo Puedo enseñar el arma ahí Asomando, ¿no? Digo yo Vale, ese va a farmear No os preocupéis Ahí está, ¿lo veis? Da igual si Lo que quería era antes Apuntarle Pero Mira, se va ¡Ay! ¡Qué listo! Me ha visto, ¿no? A ver, yo creo que ya ha llamado a Poli Pero bueno Lo de la cerveza Lo de la cerveza No creo Hola, buena Hola, buena Levantame la mano Anda Venga, vamos Dame el móvil Solo quiero el móvil Venga El móvil Venga Venga, agáchate No ganas, ¿eh? Que la buena Mierda Venga, hasta luego Venga Hasta luego Bueno Mira que inventario me lleva, tío Todo pobre el chaval Yo no puedo robar gente así, tío Claro que se reía Pero si nada Que le he visto el inventario Yo no puedo robar gente así Me siento mal conmigo mismo No puedo Nerf Ah, hay cuatro Coño A ver, le he registrado el camión ¡Mierda! Que soy muy novato al robar cosas Pero No, el móvil no creo que lo haya guardado, tío Si sos de pobre Que no tengo móvil Ya, ya No tiene móvil Vaya mendigo Nada, tío No tenía nada Hijo de puta Si como mucha en el camión Tendría La cebada Como que la cebada Tampoco voy a robar, ¿no? Bueno Al menos no me preocupa Sé que no ha podido llamar a Poli No tiene móvil Mira que yo estoy pobre Pero parece que hay más gente más pobre que yo Novato al robar Novatos al robar Bien que me quitabas 25.000 al día En mi inicio Pero eso era otro rollo No era F9 Robar Cachear No, no, no Es más Sebi me tuvo que explicar Que hay que darle a las tres opciones Para que robe a los tres Si no, no Ya me hicieron en el secado Ah, te mamaste, wey Te mamaron Uy Soto, ¿quién era? Eh Eh Seth Sotomayor El del helicóptero Y antes era policía Es que así No nos roban nada Ya, pero ya que sé ¿Qué le iba a robar? 35 dólares Es que me daría vergüenza robarle a un tío Esa mierda, macho No puedo robarle No puedo robarle al tío Ese Esa mierda Hola, wey, lul El que? No, no se escucha Qué asco Sí Tito ¿Está por ahí? Tito Va a entrar, wey, lul Parece que necesita C4 Ah, me lo he imaginado 4 y Parece que necesito C4 Mmm Qué listo ¿Hay alguno por aquí? Otra vez al mismo Otra vez al mismo Toma por culo Me gustaría pedir Otro coche más rápido Que este Pero bueno El Ronco le ha puesto El reporte en el foro Ahora cuando termine Todo esto Le echaré un ojo Hombre La verdad es que Estaba un poco Estaba picadini Sí, Netflix Pero luego me meten 45 minutos Y Y ahí no hay rol ¿Sabes? No, ahí no hay rol A ver Yo por mí lo hago Pero lo que no voy a estar 45 minutos en la cárcel Por darle rol A la policía ¿Sabes? Que encima no pago la multa Ni nada Pero no me gusta este coche Creo que Es que he ido a la ciudad A ver Si tuviese un rehén Sí Hola, acabo de reportar Policía He visto tu vídeo De directo Como prueba Gratida ¿Pero sale mi cara? El reporte no Apacó el INSEE No el policía No lo borre No El vídeo No lo voy a borrar Me descojono Ha puesto las pruebas En el Twitter Y no en IMEGUR O algo Ah Tienes que subir las pruebas A un de estos A Tini Pico A IMEGUR Oye, abuelo ¿Estás dentro ya? Vale, vale Perfecto Tienes que subirlo A IMEGUR O IMEGUR Para que se vea la imagen Nada, no lo intento Porque por ahora está petado Yo tampoco Yo sé lo mismo Que se estaba quejando ahí Y no sé Uno la ha pegado uno El otro la ha pegado otro Yo casi le pego en el bata uno Pero no le he pegado No sé De hecho está usando Sí, lo ha dicho Lo ha dicho Pero yo qué hago Yo no puedo hacer nada Yo estoy en streaming Yo estoy jugando Oh shit Tito ¿Estás por ahí? Pues háblame Coño Dime Estoy de negocio Hazme un favor Hazme un favor Para, para Hazme un favor Vete a comisarial O mira Vamos a hacer los tabinitos A ver Si han hecho algo mal Está en tu total derecho De reportar ¿Quién te va a decir Que no reporte, hombre? Yo soy el primero Que ha reportado Cuando me han hecho Alguna guarrada o algo No, no Claro que lo puede usar El directo A ver Yo estoy jugando ¿Quién coja el directo? Como si viene un administrador Ahora a reportarme a mí mismo Contra mi propio directo Vamos a ver Yo cuando juego a esto En streaming Sea lo que me atengo Y si cometo algo Pues Y si hay algún modelador Administrado viéndome Pues Me pondrán la sanción Que sea oportuna Tito Vente para acá Cuando pueda Donde te manda la ubicación Si, si Cuando pueda Te he dicho Venga Acro, tío Gracias por pasarte Hombre Vamos a esperar Que venga el Tito Lo que voy a hacer Es eso Lo que he dicho antes ¿Vale? En el momento que El Tito se va a colocar En esta posición ¿De acuerdo? A ver Si se saca en él Y estoy jodido Por todos lados Se va a poner por aquí O incluso Yo creo que van a bajar Esa cuesta Como Casi siempre Se coge Espera Que te la envío otra vez Agenda A la izquierda En la autopista De la izquierda Saliendo de la ciudad Esperemos que termine Muy bien Acro, hombre Gracias por el follow Mister ¿Hasta cuánto estarás? Un ratito más Hasta el reinicio De las nueve Seguramente Christian Dame permí Mester Dizzy Es que si ¿Puede? ¿Puede? ¿El Jera? Luego te lo doy Dizzy Porque no sé Lo que me pasa Que como tabule o algo El OBS se me peta Y como Como está el directo No quiero Parece que Que no puedo Entrar en el servidor Luego te lo paso ¿Vale? Luego te lo pongo Te hago trabajar Jera Eso es La idea es esa ¿Vale? Yo voy a estar aquí Él va a estar aquí Yo voy a empezar a robar En el momento que Él empieza a escuchar La sirena Yo saldré de aquí Y me buscaré la vida Pero necesitaría Alguno más Para que me avisen Por donde andan Los policías Aunque también Podría darle un poco De persecución A la policía ¿Qué os parece? Lo acabo de hacer Muy bien Aiden Muchas gracias tío Yo normalmente Cuando acabo Siempre intento Darle el hosteo A alguien que esté En el En directo Aquí En despistado La verdad Ponlo en el foro También Dizzy Titor ¿Qué te quiere dar? Venga Gracias por el foro Jorge Bienvenido tío Maldito chino farmer Maldito chino farmer Como hago en titor Cuando me da Foro una pirita ¿Sabes? Ay Qué listo Eres moreno Hijo de perra Márcate un posto Guapo ahí Claro Márcatelo En verdad Este es una mierda Porque Está muy cerca Bueno Está a un kilómetro Y algo No me va a poder avisar Con antelación Lo suyo Eso Este cuando consiga C4 Eso Básicamente Sí Pero va Van tras piador Dual key The cygne Patakeko A ver si viene El reaper Hombre Venga Vente para acá Andal Pisao tío Hijo de perra No va a hacer Ni puto caso Tengo el reloj Por aquí Vamos a hacer Hasta el trabajo De profesionales Chavales Como te va Tira para atrás Hola topo Buenas tardes Escúchame Ponte aquí de atrás ¿Dónde estoy yo? Quédate por ahí ¿Vale? Necesito que te quedes Un momento Espera Aguanta 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 Que no te voy a matar Chalado ¿Estás loco o qué? Esto aguanta ¿Vale? Que si Que no Que no Que diga Que no Que no Tú confía en mí Coño Vale Escúchame Cuando escuche sirena Me avisa ¿Vale? ¡Ay! No ha saltado el aviso No ha saltado el aviso ¿No? Está bug Para, para Está bug No, está bug No voy a hacer eso No, no voy a hacer eso Está bug No, porque antes Sí que ha saltado Creo, ¿no? Tú escucha sirena Escucha sirena Hazme el favor Vale Vale Vale, vale Que avise Que avise Claro Yoreyagami Esa era la idea Vale Vale, perfecto Vale Vale Pero creo que no Tabú Que tabú Creo que no Salta el aviso Arriba a la izquierda Creo que antes La primera vez que lo he hecho Sí, ¿eh? Claro Estaba todo abierto De antes que lo he hecho Yo, Lukisov Tengo, tengo Algo de dinero Encima ¿Tómate el dinero? Sí, sí Tengo algo Lo coge Ya no lo sé Estaba en el directo De antes Entonces no sé Si ha saltado ¿No? Cuidado, hombre Cuidado ¿Se cuenta usted bien? Dash Ven para acá Anda Yate, yate Te puede ir Yo creo que está Tabú Escúchame Antes Hace media hora 45 minutos Lo he hackeado ¿Vale? Y he empezado a robar El banco No sé si a vosotros Ha salido el aviso Antes Cuando me has dicho Que eran tres Y que ha saltado ¿No? Vale Lo que pasa ahora Es que yo me puedo Poner aquí A coger el dinero Y a vosotros No sale nada Lo ve Entonces eso Claro Como Empieza a cogerlo Y no ha saltado nada He preguntado por el chat Por si había salido algo Pero parece que no Sí, la puerta se ha caído No ve Tengo todavía Tengo dinero Y todavía queda mucho Para robar Y no salta el aviso A vosotros Va a saltar el primero Nada más Claro Pero en verdad Yo qué sé A ver Yo voy a seguir Un poquito así Hombre Escort Escort tiene Tienen que poner Que la puerta Se cierre a los diez minutos Y se resetee Eso Sí, claro En plan Eso Y que la policía Tenga que estar ahí Que tenga que estar ahí Vigilando algo Sí, puedo robar todo el dinero El problema 22 22.000 22.000 Podría hacer las guarras Esto no lo hubiera hecho en directo Por ejemplo Me hubiera enterado Sin estar en directo Y hubiera empezado a robar Como un cabrón Pero eso es muy de perro Claro Y ha saltado el aviso En Erfli Por eso me ha dicho el Dash Solo hay tres policías No cuatro Y lo he cancelado No, el dinero No me lo voy a llevar ¿Qué cojones? Me lleva 20.000 Por las molestias De arreglar un bug Hombre Y como he entrado Y ya estaba acá A la puerta Y podía coger dinero Digo Me resulta muy raro Que ya pueda coger El dinero otra vez Y como arriba A la izquierda No ha saltado nada Digo Ah, esta gente No lo ha saltado El aviso seguro Y míralo No tengo el comando Duptime Tío No sé ponerlo Pero vamos Llevamos una hora Y 45 minutos Vale, es que yo estoy en directo ¿Vale? Por si va a venir alguien aquí Algún listo Y se va a llevar todo el dinero ¿Sabes? ¿Cuánto lleva? Una hora y 45 No sé, a ver Esperaría sinceramente Ah, bueno Yo que sé Puedo hacer un favor Y me llevo todo el dinero De ahí Y ya está ¿Crees? Cuando haciendo eso Y roleamos el robo No, no Porque no tengo ni red Ni nada Es más Tenía a un tío Por allí escondido Para que me avisase Cuando viniese la policía Pero cuando le he dado Y no ha saltado el aviso Digo A esta gente no le ha saltado nada Bueno, yo voy a coger Un poquillo más por aquí Solo un poquillo Venga, vale Si cojo eso Escúchame, Dash Dash Mira, lo que me ha dicho Dizzy Me ha dicho Que coja todo el dinero Y lo tire Y ya hasta que lo arregles Corbuto No, yo creo que cuando Bueno Pero cuando se acabe Posiblemente se arregle la puerta O algo Y tengas que hackear Y ya os salga el aviso Ayúdame a coger Anda Como en los viejos tiempos A ver Dizzy Yo me debería de llevar un poquito No sé cómo lo ves tú La cosa está muy dura, tío A ver No me voy a llevar los 130.000 Pero Unos 10.000 por aquí Por lo abajo 20.000 Para tunear coche al menos ¿No? Un poquillo Vaya imagen Un policorrupto Válgame el señor Digo yo, ¿no? Un dinerillo por aquí Por lo bajo Por haber solucionado Un bug, tío Qué buen ejemplo El dash Corrupción Más dura tengo otra cosa Y no quiero pelear A ver Me cago en tu puta madre Ya os digo que Esto lo hace un tío Si no está en directo Se lleva todo el dinero Y no enteráis Fijo Me apuesto con vosotros Lo que queráis No, 30.000 es mucho Pasar dinero Pero tú como te sacas aquí Te pega un tiro El dinero Oiga, gente Y si nos repartimos el dinero Entre este y yo ¿Cómo lo ves? Quiero llevárselo todo Ah, me parece muy bien Pásamelo, pásamelo Mira, lo voy a quedar En 62.000, hombre Saca la buca Queda, queda 27.000 Se me ha quedado bug, eh A ver Mira, se me para la animación ¿A ti no? Sí, sí Lo tengo que dar Por ahí tal y como te lo queda Lo tira Hombre, pero Me debería haber llevado un poco Tío, porque No sé He hackeado antes la puerta Esto puede que sea El nuevo sistema Y nadie se había enterado No te deja, ¿no? Se cancela No sé si Puede que Corbuto haya hecho algo ya Dale, 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 dale No, coño ¿Qué ha cogido el dinero? Ah, ya no hay más dinero Dice, eh ¿Ah, ya no hay más? No Pues eso Porque él la ha quitado Vale, vale Ahora es cuando Queda bien cerrando Hombre ¿Y ahora qué? 50.000, ¿no? Me puedo quedar con 38.000 No es mucho 18.000 No, 18.000 A ver, luego se lo comento a Corbuto Si con suerte me dice que me lo quede Si me dice que no lo tire Ya está Corbuto Si está en el directo ¿Me puedo quedar con el dinero? Que son 20.000 la más Que un hombre tiene que comer Corbuto Que uno tiene que comer Por favor Encima de que me arriesgo Sin rehén He robado un banco Y me encuentro que está bugueado Gracias a todos Por avisar eso Pues ahora voy a subir A ver si puede solucionarlo Dile a Corbuto Que me queda un poquillo Que si no le importa Me lo quedo Que si no lo tiro ¿Vale? Está en directo Un poquillo nada más, tío Un hombre tiene que comer Está bugue el robo, eh Creo que todos los bancos Tú hackeas la puerta ¿Vale? Y le salta el aviso a la policía ¿De acuerdo? Y te vas, por ejemplo Y luego vuelve Y puedes seguir robando el dinero Y no le salta el aviso No, no Yo lo he robado antes Sí Sin rehén, eh Quería probar el nuevo sistema No, no La poli no me ha pillado en el primero Bueno, en el primero viento Porque abajo a la derecha Marcaba cuatro Y eran tres polis Y ya me he ido Y ahora iba a volver Y ahora iba a volver Y vuelve a jacar la puerta Y vuelve a robar Pero me he encontrado Con la puerta ya abierta Y empecé a coger dinero Y no al asaltar El aviso a la policía Sí, dinero negro Claro, como en todos los bancos Entonces Eso que está bug Me he quedado con 20.000 A ver si el Corbuto No le importa Me los quede O lo tengo que tirar Cuéntaselo al Yayo Y el Yayo no lo cuenta todo Set ¿Te imaginas que ahora Me para la policía Me cachea Y me encuentran Todo Sería muy gracioso Es Fanny Vale, vamos a un garaje Por ejemplo este Voy a guardar el dinero negro Pero si el Corbuto Me dice que lo tire Lo cojo y lo tiro Vale, son 20.000 Está todo grabado Y tal Y ahora porque Bueno, un hombre Tiene que comer Tiene sus gastos Pero bueno Vamos a ver Vale, hay que dar constancia ¿Vale? Son 20.000 Tengo más dinero negro ahí ¿Vale? Pero son 20 ¿De acuerdo? Si me dice que lo tire Lo tire Ya está Pero voy a arreglar Un bug Tío Eso es importante ¿Tengo la pistola? No, no No, solo tengo el bar A ver ¿Dónde está ahí? Nada Voy para allá Que me aburro Intenta robarle antes A uno Pero tenía 36 dólares Y 5 tacos Y 5 botellas de agua Más da hasta pena Timmel Están bug Te acabo de decir Que están bug Cabrón Dice vamos Un robo Al banco Están bug Tío Pero Puede que lo haya desactivado Algo Hasta que lo arregle O algo Se lo ha dicho Dash Me he llamado a Dash Antes Estunte Buenas tardes Tío Yo te digo que a las 9 Hay reinicio ¿Vale? Ya es cuando cortaré Anda Un coche tirado No El robo Lo he hecho antes En directo Sí Sí Soy yo Ay Voy a formar un cigarro Ay No para el crono Tío Bueno Como estaba bugueado Ya no lo cronometra Pero quería cronometra A ver cuánto tardaba La poli en llegar ¿Sabéis lo que os digo? Como un profesional Chavales Quedamos Quedamos Sí ¿Dónde vamos? En mi cámara No te he dado Y está el directo Para comprobarlo Te lo aseguro ¿Lo habéis visto? ¿Vosotros lo que le he dado? Perdone Perdone Ahora sí que te he dado Pase Pase Perro bueno Perdone Perdone No Rusia no Ahí hay comunistas Nada más No te he escuchado Digo que en Rusia Nada más hay comunistas Aquí no Esto es un país libre Hombre Esto es un país libre Sí Pero ya veo Que aquí la libertad Cada uno se lo toma Por su manera Pero eso es bueno ¿No? No puedes estar aquí Hombre Relativo Todo es relativo Camarada Vale Venga hasta luego Que vaya bien Sí Voy y le pego con el Voy y le pego con el bate Lo de Duiga Hola No No que Aiden Pega la Ruski No hombre No Tampoco me ha dicho nada Hombre Si me hubiera faltado el respeto Pues le pego con el bate Pero Pegada por pegada Tampoco Chavales Una carrera con el Yayo Con el coche este de mierda Robado ¿Dónde vamos entonces? A chatarra ¿No? Es que no me ha dicho nada Tampoco Cristian Me ha dicho Que no me insulta Ni nada Tampoco puedo bajar Y pegarle una torta Así por gusto No puedo Era coña Pero hubiera gustado ¿Eh? Os hubiera gustado ¿Eh? Te iba a poner el intermitente Pero es que está roto No sé si Lucía Me iba a perseguir o no Que antes me he escapado Canuti Hombre Amigo Amigo Josete El Canuti Este un crá Tío A ver Vamos Vamos a dejar una cosa clara ¿De acuerdo? De Josete Nada Josué Te pego un tortazo Delante del italiano ¿Eh? No me caliente No me caliente Que te doy Tiene pa'l cucho Anda No me da la gana Hola 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 Tito Venga Aiden Que vaya bien el counter A ver Quería hablar El mío primo Con usted Soy yo amigo 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 Que quiero hablar Con usted Este Este quien habla Nos vamos a un sitio Más Más Allí Vamos a ir Con lo mejor Hablar un poquito Vamos allá Que queréis Vamos Canuti Vamos Le he gata a la Lucy Es muy complicado Chavales Es imposible En Misión Imposible Lo he intentado De verdad Le pego con el Le pego con el De primero Bienvenuti a todo Bienvenuti Pascualín amigo Hace muchos días Que no te veía Por la ciudad Amigo ¿Cómo estás? Está de vacaciones Qué mentiroso Más o menos Ah Molto pene ¿Cómo estás amigo? Soy en la playa Al me ir un poco Molto pene Pero vamos La piel gitana No se pone morena Ni para atrás Ah Qué hago La hostia amigo Bueno Bueno Manolo Voy a contarle un poquito El Canuti El Canuti Va a ser Ser rayos uva Cada dos por tres Pero la cara Se le mantiene blanca No hay remedio A ver amigos Les voy a comentar un poquito Nosotros ya sabéis Lo he probado a Cristian Pero se me da muy mal No hay tarde Y el primo Canuto Como si no se muestran En la ciudad Amigos Lo sabéis Ahora mismo Estamos un poco Casos de liquidez Ustedes saben Hemos pasado una mala época Con la policía Y estamos un poco Casos de liquidez Y tenemos un proyecto Y necesitaríamos un poco De dinero No sé si ustedes Podrían llegar a hacernos Algún tipo de prestamillo Un préstamo ¿Y de cuánto hablamos? Así Eso primero lo tengo que hablar Con la mi familia Para acordar bien Un total Y además Hablar de las condiciones Con usted amigo Por eso quería hablarlo con usted A ver si sería posible Claro que si posible Puedes ir tú Hombre Prestamos a los primos Depende de cuándo Depende de la cantidad Bueno Y ese préstamo amigo Sería con interés Entiendo Pero de cuánto Estaríamos hablando Yo es que pillé El counter Lo pillé muy tarde La oferta que me haga Tu primo y Tarino Que ya sabe mucho Que trabaja O Que hace por la ciudad Usted sabe Que nosotros tenemos Un contacto Un contacto Que bueno Tiene la razón Claro hombre Su contacto Pero Él puede convencer En su contacto Hombre Usted sabe Que llegamos a un acuerdo El día De la reunión Que me contó Porque yo no estaba presente Me contó Que llegaron a un acuerdo Que el primer El primer Lavador de ropa Sería Sin comisión Usted sabe Claro si hombre Tranquilo Este oro Un dos minutos Por eso espero Que podamos llegar A un buen acuerdo Para un prestamiento Interesante Interesante Claro que si Hombre El primero Es ininterés Por los otros A lo mejor Si yo saco Si os pido Un poquito Se baja El porcentaje Correcto Correcto amigo Ok Más que nada Era comentarle esto Yo entiendo Que si ustedes Nos pueden hacer Un prestamiento Estaremos en contacto Manolo Porque Ya sabe Tenemos un proyecto Y nos interesa Liquidez Hacen falta Pelas Y luego se lo podríamos devolver Sin problema Usted sabe Oye ¿Qué tipo de proyecto Y es que ¿Les construyó alguna casa O algo? ¿Qué queréis? Correcto amigo Usted sabe Que nosotros La mía familia Tenemos Bueno Somos una especie De banda Usted sabe Y estamos a punto De Comprar un local Para poder Queremos comprar un local Para poder Usted sabe Guardar La zona de banda Intentar procesarlo También Y necesitamos un local Para eso Los locales en esta ciudad Los locales en esta ciudad Están muy caros Muy caros Y por culpa de la policía Nos están arruinando Me cago en la puta Los vamos a matar a todos Por camiseria Como poder Puede hacerlo Todo el mundo Sebi Si si hombre Hombre Pues eso supuestamente Es ilegal Según entiendí De mi abogado El mitil Si El El abogado También decía Que era legal Y que no lo cortaba Y encima Pero Quarenta meses Pa' allá adentro Hija de puta Eres cabra Y aparte Tuve que pagar Una multa De quince mil No puede ser Mamma mia Si no hay manera De ahorrar Usted sabe Amigo Claro que si Viene a hacerte el DNI Corteza Exacto La policía Son unos hijos de puta Porca putana Porca putana Es que me pongo Muy agresivo Y me pongo muy agresivo Con la policía Esta puta En la nuestra Italia Usted sabe En la nuestra Italia En la nuestra Italia Nosotros teníamos La policía comprada Los carabineres Estaban a nuestro servicio Pero aquí La policía No se deja comprar Pero no te cago Encima Lo intenta Intenta aguantar Lo que sos Pero le cuesta mucho No nos hace ningún Puto favor Solo multas Multas y prisiones Me cago en todo Pues potra Mi gente contra el puto Vente pa' acá Que aquí te espero Con el bate Cabrón Pues nada Manolo Si no le importa Ahí lo tiene El mío primo Ganuto Tiene su teléfono Le voy a pedir El teléfono Para que me lo de Ahora yo también Tengo el suyo Teléfono Amigo Echará él Directamente A ver Dime el Dime el Tuito Apunto aquí Ah Voy amigo Un segundo Que lo busco Mira Hace la animación Y no tengo el móvil Número 703 Ione 4579 4579 Vale Si te llamas Mi llamo Soy Cincinello Me puedes llamar Cincinello Amigo Mi llamo Giorgio Todo el mundo Mi llama Cincinello Cincinello Vabbè Si te guarda Cincinello E l'Italianini Tintinello No Tinti No Chinchi Cabrón Hola Jota Perfecto Perfecto Manolo Perfecto Manolo Oigan Todavía estoy esperando Las disculpas del primo pato ¿Cuándo viene el primo pato? El primo pato Se ha ido de la ciudad No lo sabemos Lleva unas semanas Fuera de la ciudad Se dedica Se dedica A hacer operaciones especiales En otras En otras Al Al rainbow Es una persona muy buscada Para hacer operaciones especiales Bueno Cuando Cuando podáis Le mandáis un mensaje Le decís Que el gitano Le echa de menos Que tiene ganas de verlo Perfecto Por supuesto Amigo Perfecto Por supuesto Sin problema Perfecto Perfecto Sin problema Amigo Que le decimos Que el joshete Quiere verlo ¿No? Otra vez con el joshete Canuti Que al final te revienta el bate En la cabeza ¿Eh? Amigo Por supuesto Escuchame una cosa Le dice Le dice Le dice Primo Pato Al que secuestraste El primer día Tiene ganas de verte Así Tal que así se lo decís Luego nos ve Voy a mirar Unas flagonetas Para más trabajo Estamos en una entrevista Vale Acabaré en nada Es que si Tabulo Casacas Se para el directo Hola Luch Venga Tito Pues le decía eso Al primo Gracias por el josheteo Magis Muchas gracias Se rompe el lugisor Se destroza No yo no soy entrevista Lo que saca Yo creo que medio Medio estaría bien Yo creo que correcto Porque el otro Casi que Pues mira el Luch Aquí estamos Rolando un poquito ¿Cómo estás tú? Los coches los compramos Por un precio menor Que lo ha costado Y se destruyen El diario cada día Es muy fácil Luchisoft Por ejemplo El coche Te ha costado un millón Tú lo traes aquí Lo ponemos en el círculo ese Y nos sale Por ejemplo 800.000 Pues nosotros decimos Que sale 850.000 Y te pagamos Ese dinero Te pagamos 800.000 Y yo me quedo Con los 50.000 De beneficio ¿De qué dinero? Tengo 25.000 en negro Pero nada más Está muy forrado Porque tú tienes mucho dinero Me estoy armando un ordenador Me recomiendo un Rize Es que a mí De ordenadores Me va a pillar mucho Por ahí Luch Hombre Yo tengo entendido Que son buenos Pero si alguno del chat Te puede ayudar Fijo que entenderá Más que yo Sí Se revende Básicamente eso Pero el coche Se destruye Al final de todo El coche Acaba destruido Hombre Yo tengo entendido Que los Intel Son mejores Procesadores Pero ya os digo Luch Yo que no tengo Mucha idea De procesadores Y tarjetas gráficas Pues chavales del chat Si sabéis Cosas de estas De procesadores Y tal Echadle una mano Al chaval Porque hay algo De procesadores Poco la verdad Si os soy sincero Joder El NPC De macho Me adelantito Hay cuatro polis Coño ¿Por qué me expone Los coches? Tío Que susto Me ha dado Macho Y la torta ¿Qué me ha dado? Lo dicen 2200 Tienen integrado Una gráfica Que parece 2030 Para usar Hasta que compre Una Ya te digo Yo es que no Por ahí me va a pillar No sé No sé No sé mucho Pero primero Piensa que vas a usar El PC Para solamente jugar O hacer trabajo De programación Y tendencia Porque los Inter son mejores Para más cosas Y los dicen Para otras Este hombre maneja Por la contestar Por la contestación Pues la contestación Pues la contestación La No, si encima ya lo voy a reventar Lo acabo de sacar, me voy a cagar la puta Este coche sale de vez en cuando hay de spawn Y está, mwah, rico nudo No manejo todo lo que se Por eso digo que mire para que va a usar el PC Y luego se forme Ya lo ha dicho, va a jugar solo, eh El coche este, lo que he dicho, sale de spawn ahí Y el centorno también sale Entonces la mayoría de la gente viene aquí a robar coche Mira que guapo La moto lleva señora ahí tirada, ya lo hice yo también Pero cuando llamo yo me tienen que hacer caso No, en verdad estarían liados o algo No se puede coger la moto Ya, pero la policía tiene el de UV, puede borrarla O eso, creo Vamos a apagar la moto La llamada me la han cogido, ¿no? Si, ahí está Agente, he llamado yo ¿Qué ocurre, caballero? Pues nada, que me he encontrado ahí la moto tirada Puede ser un peligro para los ciudadanos Es que como no hay mecánico He tenido que llamar a un policial Oh, desde luego Desde luego, caballero Me encargo yo, no se preocupen Vale, muchas gracias, gente Que vaya bien Si hubiera sido el nerchi Seguro que me hubiera puteado Hola, Facu Buenas noches O tarde ¿Qué harás con el coche? Pues, hombre Si sale una persecución Podemos darle cañita, ¿no? Mira cómo zumba esto, niño Mira, 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 mira Vamos a buscar a la gente de policía más guapa del cuerpo A la Lucy Y nos echamos una carrerita ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Odio Que me la pego Hola, Tito ¿Te gustan mis vinículos? Lo he comprado ¿A que te gusta, le? Sí, comprado Comprado con mi dinero Que sí, Tito Que sí Válgame el señor Que tú te gastes todo el dinero en el gimnasio No significa que nosotros no trabajemos Que te calle No, no, no No me hacemos Que te llevo por lante Espera, espera, espera ¿Qué parece? Que me has tocado el coche, eh Que si no Es tonto, eh Oiga Ha tenido que ser algo raro Porque yo Yo no le he dado, ¿eh? Vale, vale Válgame Pues si te has pasado por todos los vinículos Que no, Tito Que de verdad que no Luego te lo enseño Oye Tito, una cosa Llévate esta Anda Tito, una vuelta Luego me pega el cabrón Vamos a ver si está la poli por aquí, ¿no? ¿Dónde está la Lucy? En verdad es uno de los mejores coches que te puede salir en ese garaje Así que, chavales Si algún día tenéis que robar un banco o algo para daros la fuga Idos a ese garaje que está en el coche muy guapo No puede borrarla No puede No puede borrarla Pobrecillo Ah, va como zumba esto, niño Hola, Ariel Buenas noches Mira como zumba esto, niño Madre mía, mira, mira Vaya pepino, ¿eh? Robado Hola, gente ¿Cómo estamos? Me encanta este video como habla Teniente, Lucía ¿Cuándo me vas a dar esa cita que me prometió? Algo en una horita de servicio Joder, en una horita, en una horita Yo estoy liado con los malacatones, ya sabe Por cierto Agente, ¿le importaría? ¿Le echamos una carrera? Es que quiero probar el vinículo nuevo que me he comprado Hola, Cristian ¿Hola? Sí, una carrera ¿Qué le parece, él? Repito, como mi jefe me pide y me manda Pero su jefe no se tiene que enterar de nada Si nos callamos los tres ¿Qué os parece, él? Claro, claro Bueno, vamos a una cosa, gente Usted me va a seguir Yo me voy a saltar un semáforo Y usted me va a perseguir ¿Qué le parece, él? Venga, sígame, sígame Sí, ya veo, ya veo Por mirada para atrás Pero es un normal Uy, qué hostias ha dado Esto zumba mucho, chavales Pose, tío, que son polis Cállate, Dizzy, tío Se aburren mucho Estoy dándole un rol Si me pillan Me pondrán una multa Me meterán en la cárcel Y serán felices Me ha visto Ah, 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 ah Se ha quedado bien enganchado ¿Saben quién es la multa? Ya la tienes ¡Claro, tío! Si ya la tengo ¿Qué más da? ¡Ay, te estampé! ¡Cállate, coño! Que me la he pegado antes Y no se me ha roto el coche ¡Milagro! Pégale un empujón No, vaya a ser que se me rompe el coche Y ya no me escapo Mira cómo es un bala bestia esta, tío Joder Vamos a ver, DC No hay nada que hacer, tío Esto le da juego al servidor Yo sé que no te gusta, tío Pero yo qué sé A ellos le ha parecido bien ¿Dónde está ahí? Pues para allá La paliza no sé Pero me estaba siguiendo la pulida hace 5 minutos, ¿eh? Pues tiene vida en mi vinículo Que chato guapo No vas a andar robando Pacos para la multa Mira, si te soy sincero Luego se portan con la multa Y con el tiempo en prisión Lugisor Porque Piensa que muchas veces Ellos están más muertos del asco Que nosotros Las bandas, ¿sabes? Entonces, yo qué sé Es lo que he dicho Yo no he robado tantos bancos Porque si me pillan Son 45 minutos de cárcel Y en un streaming 45 minutos de cárcel Pues imagínate La desgracia que puede ser para el streaming Por ejemplo Cuando estaba Dino y tal Que le pegué a Cortez y tal ¿Qué multa me puso? Mil dólares Eso le da juego al servidor Le da gracia Hola, ya estoy aquí ¿Qué ha pasado? Este no es el I8 Este es el El Gran Turismo R, creo ¿Algún problema aquí con la familia? Cuidado ¿Qué hace el abuelo? Yo escucho sirena No es por nada Ah, y el cacho Y el cacho Mierda no viene No sale de la tienda Vale, válgame Está el Cortez ahí Oye, tú Tú dile a Cortez Que apague las cámaras, ¿sí? ¿Quién, yo? Ah, sí Yo puedo traer Cuando salga lo otro Ah, vale, pues Tú sabes Vale Si es la Teniente Lucía Estoy jodido Ella, ella, ella Sí que es ella, sí que es ella, chavales 50 euros y lo mete en la misma celda Sí, dime Sí, pero ya le he perdido No te preocupes Eh, eso, tío Eso le da juego Yori Yagami, tío En plan, hace la película Y toma 50 euros, hombre Déjame con la misma celda Yo sé que hay más de uno Que le jode ese tipo de rol Que le molesta Pero eso es lo gracioso del servidor Una cosa es hacer anti-rol Y Power Game Y mierdas de esas Y otra cosa es hacer Ese tipo de cosas Que se lo pase bien Tanto el policía Como el de la banda Como el del otro Dime, dime Yo me reí mucho Yo me reí más todavía Yori Yagami Gracias por el follow Lil Booster Bienvenido, tío Espero que te lo estés pasando bien Si tú te reíste Yori Yagami Imagínate yo Imagínate Dino Imagínate Lucía Garo Eso da juego, tío No, que estemos aquí 10 horas dando vueltas Para nada ¿Qué ha pasado, eh? Que me lo reviento el Que ya lo he perdido Tonto Ay, que viene a por mí No os preocupéis Yo lo quito de en medio Mierda, que viene Ay, que viene a por mí Cabo la puta Olal, olal Oye, me lo he quitado Me he quitado la policía De la familia En verdad Está bastante bien Ah, y era por ahí Bueno, pues tiro por aquí Apaga las luces Buena Bueno, pues tiro por aquí Y ya está, chadales A ver que este coche está muy cheto, tío Hola Sisio, ¿cómo estamos? Bien, bien, echando la tarde aquí, ya sabes Con el roleíto ¿Qué PC tiene? ¿Pose? Un i5, 3,30 gigahercio Una 970, 16 gigas de RAM Lo más importante de eso El i5 y la 970 Se llama VB Cable Te crea como una especie de Otro audio diferente Y tú le puedes poner el audio del TSA ahí Y en el OBS te lo muteas VB Cable V, B de burro SS, como te lo has puesto Jera Dime, dime, dime Exacto, yo puedo hablar por el TS Ellos me escuchan que yo estoy hablando Pero a vosotros no se lo escuchan Claro, pero no se lo escuchan No pasa nada Jeracule, guapo eso El que, el que, el que, el que ha pasado He robado un banco y todo Ante Riton Lo he probado solo Más solo que la UNAL Antes me he sacado 15.000 Y porque No sabía cuando iba a venir la policía Pero Eso se organiza bien Y te lo llevas todo, eh Sin rehénes Hoy, hoy, le he robado Pero porque Ahora puedes salirte Cuando quieras del robo Es decir No tienes que esperar que acabe Hasta que tú quieras quedarte Sí, uno siempre tiene que estar robando el dinero Entonces le he probado un poco Y como no me fiaba Me he ido Pero Si te lo montas bien No te pillan Sin rehénito ¿Qué lado de un suelo? Sí, es Nipper Está probando el robo ese Está robando Estaba probando el banco Y me he llevado algo Pero tiene muy buena pinta Puede abandonar el banco cuando quiera Oye, Payo Tranquilo Lo hombre Que no te ha hecho nada Esta ciudad está muy local, eh Dime, dime, perdona No, que te reviento Oye, ¿dónde estás ahí? Dirín, dirín Familial ¿Dónde estás ahí? Escúchame, me cago en tu ¿Por qué te sale la cabeza del coche? ¿A qué le has dicho me cago en qué? Te sale la cabeza del coche, tú No, Tito, no Es que me ha reventado el vinículo Coño ¿Le habéis visto que le salía a la cabeza, tío? Voy a ver si ha salido otro Pero hay que tener suerte No, no sale Porque me mato El que sale aquí es de spawn, tío Siempre lo cojo Es un animal normal Está muy grande Es muy grande Ripper, Ripper Te veo saliéndote la cabeza, eh Del coche ¿Tú lo ves? Tú Vale, pues Está en mi directo, ¿vale? Mira los ritos Joder que no ¿Por la parte de la derecha? ¿Le ven la cabeza? Te has reventado el techo, ¿no? Bueno, sí Te has tenido que dar algún golpe Este coche me gusta mucho, tío Ripper, cabeza Un laborecillo Esto roba un banco Y te da la fuga por la autopista Con este coche Y no te pillan, tío Sniper ha dicho que cuando te vea te reviente Te revienta Le topo más, sí, eh Un jefe, el máster ¿Dónde? 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 Creeper Dicen por aquí que Que roba un banco Y Roba un banco y opérate la cabeza Porque como te sale del techo No, que me revienta Me explota ahí el brazo Topo, ¿estás loco o qué? Gracias por el follow Mauri Bienvenido Mira el NPC Mira el NPC El Gera ha puesto la moto ahí al final No la puede borrar Me revienta topo Por ahí va, por ahí va El Reaper ¿Ha explotado algo? ¿Lo has escuchado? Buena Buena, gente Agente ¿Puedes moverme el coche? Que no puedo pasar Hombre ¿No me escucha o qué? Hola It Wenz It Wenz It Wenz Los policías se aburren Yo le he dado una persecución antes Por hacer Por darle algo Orewan Espero que sea mi Casey, loco Espero que seas tú, eh 48 espectadores El récord, eh Chavales, muchas gracias a todos Agente ¿Qué eres ahora? Gitano Ah, bueno Christian Vale, vale Lo soy, bro Qué buena ¿Puedes moverme el vinículo? No puedo pasar Hombre No, agente Yo nunca me escapo De la policía Nunca Claro, claro Creo que no, agente Que yo no he hecho nada Al hombre Casey A eso Muchas gracias por el follow Casey, tío Bienvenido Oye, bonito casco, eh Parece de la película esa De Tron 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 Parece Te falta la moto esa De colorina Oiga, pero no se tapa la cara Que es verdad Mira, mira Mira el casco El casco de todo moderno Hombre El traje entero también le falta Se va a llevar el casco Bueno, poco a poco Que ese casco tiene que valer una pasta Poco a poco Voy, voy, voy Ay, perdón Abuelo Abuelo Abuelo, no te altere De verdad Que ha sido sin querer Abuelo No te altere Por favor Abuelo Que nos va a seguir la policía Déjate de rollo El hombre Abuelo Abuelo Abuelo, por favor Para Tengo miedo Que frío No te invito Me dice Tonto Ay No dispare Hijo de la gran puta Que se me va Que se me va Si, dime Dime Vale, voy Es que estoy Me han dejado de dispararme Retrasado Vale, que me ha pinchado Oye Aquí Me ha disparado Me ha disparado Me ha disparado Are you on PC4? No I need PC Programmer Va a sacar la pipa El cabrón Josete, estás bien Ay Es que madre mía Me cago en tu muerto Lo va a pagar tu coche Me cago en Dios Venga Toma por culo Bájate Lo vamos viendo Me cago en Dios Pero persigueme ahora Cabrón No ¿Sí? ¿Me va a disparar? No cabrón A las ruedas no Voy para allá Voy para allá ¿Dónde saco ese coche? Me ha robado un coche Me da algo Coño, esto es lo gracioso Es nada Las nueve Queda nada Venga, voy para allá Va a ir reinicio ya En un minuto Aquí a la derecha Oh, qué buena ha sido Oye, ¿esto qué es? ¿La cola del paro? ¿O qué cojones es esto? Más o menos A ver, a ver Un momento, un momento Cuidado, cuidado Buen hombre, cuidado Madre mía Me cago en tu puta madre ¿Qué es esto? Bajo en tu Bajo en tu Bajo en tu No es más bueno Aparcado No, vaya a ser que te mate, cabrón A ver, cuidado Paso el, paso el Paso, cuidado 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 el, cuidado el Mierda Ay Se ha petado Ay Si, ya con el reinicio Voy a descansar un ratillo Míralo como corre detrás de ti Ya venía con el bate a pegarme Me vas a disparar La respuesta fue Los dudas Le he dicho No, no me dispares Hombre El Yayo es muy grande Tío Con el Yayo No lo pasamos bien Yo te lo explico Jera Si me acuerdo De todos modos Es Si está Recu No está Recu, ¿no? Luego si quieres Lo intentamos hacer Vale, es que a mí Me lo explicó Recu Hace dos semanas Y no me acuerdo muy bien Pero podemos probarlo Te mando Te cambio Te capturo la pantalla Jera Y lo vas mirando Como lo tengo A ver si así Te quedas claro ¿Qué horas hay, Ariel? Son las 9 de la noche Aquí Son las 9 de la noche Y a las 9 siempre hay reinicio Y ya es cuando paro Y ya Ceno, me ducho Y todo eso rollo Que nada Que muchas gracias a todos Por los follow El nuevo récord de espectadores Somos 46, tío Nada mal Y ya está Mañana más Y mejor Esperemos Yo me lo he pasado bien hoy La verdad es que al final Ha estado entretenido El esto Vamos a ver si hay alguien De despistado Mira, está Dizzy Así que directo para él, ¿vale? Pues nada Mañana nos vemos Chavales, muchas gracias por todo Que yo esté contigo Pues si Dejaste A mí esas bromas No me las hagan game Que me pongo muy nervioso Cabrón Aquí son las 21 0 A mí esas cosas No Es que me dan Un mal rollo Loquete Nada más Se lo damos a Dizzy Pasadlo bien Y mañana nos vemos Gente Hasta mañana Descansad Adiós Adiós